Black y Empower Producciones Presenta Somos uno Radio TV y Magazine Un programa dedicado a la difusión de la cultura urbana Y la validación de los artistas nacionales Te invitamos a escuchar y ser partícipe Del primer programa y espacio comunicacional Dedicado a la difusión del hip hop y la black music nacional Ponte cómodo y disfruta Que aquí comienza Somos uno Desde el alma a tus oídos ¿Cómo están? Buenas noches Estamos iniciando un capítulo más del programa radial Somos uno Difusión del hip hop, la black music y el arte callejero Queremos agradecer a las marcas Que hacen posible esta temporada año 2017 The King Graphic Store The X Unique Store Tienda de las Pulgas Centro Cívico Cultural San Luis Y a la Radio Universidad de Chile 102.5 FM Y a los auditores que en estos 17 años de historia Nos han apoyado en lo que es arte Cultura y música Esto es Somos uno Y va desde el alma a tus oídos En el programa radial Somos uno Difusión del hip hop, la black music y el arte callejero Queremos presentar a un exponente del país de Panamá 41 años de edad, 22 de carrera, 15 discos De los cuales 2 son éxito de ventas en Centroamérica Discos de oro Queremos presentar el programa radial de difusión del hip hop y la black music nacional Total a Latin French Vive hermano mío Por favor acomódese en el set del Centre Cívico Cultural San Luis en el programa radial Somos uno Latin French Tú sabes que somos uno, estamos chilling, estamos tranquilos, estamos seguros. ¿Qué dice Chile? ¿Qué dice Latinoamérica? Big up, big up, big up. Panamá, Chile, somos uno en la difusión del hip hop, la black music y el arte callejero. Así mismo es. Queremos agradecerte a nombre del programa Radial, el equipo de producción que está acá el día de hoy a cargo de lo que es radio, televisión o revista, principalmente tu visita a Chile, el poder conocer nuestro país y para que los auditores del programa Radial Somos Uno te vayan conociendo. ¿Cómo se inicia Latin Fresh? ¿Cómo son tus principios? ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte netamente a la carrera musical? Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista, saludo a todos los oyentes y los defensores de la música underground, de la música hip hop, danza, que nosotros consideramos como música real. Bueno, Latin Fresh tiene poco más de 20 años de carrera, para finales de los años 80 en Panamá empieza una explosión, un movimiento que se llama reggae en español, donde se perfiló con sus primeros exponentes, artistas como el General, Nando Boom, Renato, Young and Supposes, entre otros, y pues fue un movimiento que básicamente volvió loca a la juventud, volvió loco a la ciudadanía en general en Panamá. Obviamente yo no estuve exento de eso, me vi involucrado, pero a diferencia del público en general, que lo que buscaban era bailar, pasarla bien, escuchando la música, pues a mí me llamó la intención, la atención, la parte de la interpretación. En principio, lo que hacía era interpretar las canciones populares de estos artistas que te mencioné, pero muy pronto descubrí que yo podía, como quien dice, componer mis propias canciones. El detalle con Latin Fresh y lo que lo diferencia de todo básicamente los artistas panameños es que fue muy influenciado en principio por el rap, la música hip hop, ¿verdad? Obviamente, si ustedes saben, nosotros tenemos una historia de relación con los Estados Unidos, cuando ellos tenían bases en Panamá, tenían el control del canal y todo esto, y pues la presencia americana era bien fuerte en Panamá y pues yo no me escapaba de todo esto. Había muchas cosas de su cultura, de su costumbre que me gustaban y pues quedé envuelto en esa locura del rap, el hip hop, cuando sale MTV. Recuerdo bien cuando fue el lanzamiento de MTV y sale este programa Joe Raps, que era la puerta principal del rap, ¿no? Entonces fue un estilo musical que me cautivó mucho, me llamó mucho la atención y bueno, eso mezclado con propiamente mi idiosincrasia, mi naturalidad panameña, pues creó como una mezcla ahí bien chévere que pues es la que me tiene hoy en día aquí. Se creó una identidad propia de Latin Fresh con estos más de 20 años de trayectoria musical. 15 discos, dos de los cuales son éxitos de ventas en Centroamérica, discos de oro. Aquí va tu nombre, Latin Fresh. ¿Cuáles son tus nortes al momento de escribir? ¿Tus temáticas? ¿Lo que abordas? ¿Lo que te gusta expresar? Bueno, precisamente Latin Fresh viene desde esos tiempos que te comento. La palabra Fresh estaba bien pegada. Estaba, no sé si recuerdas el programa este, Fresh Prince de Bel Air. También estaba Dougie Fresh, que era un artista muy, muy popular, muy pegado. Y la palabra Fresh estaba como en su apogeo, ¿no? Y entonces busqué, ¿tú sabes algo que me representara como latino? Y pues ahí sale el nombre Latin Fresh. Aparte de que la chica siempre decía, no hombre, tú lo que eres es un fresco. Pero, pero, y lo hice en inglés para buscar que fuera internacional. O sea, tu apodo es absolutamente representativo. Así mismo, tal cual. De estos 15 discos, de los cuales dos son de oro, ¿nos podrías comentar para los auditores del programa radial Somos Uno? Desde el primer disco a la fecha, ¿y cómo ha sido todo este proceso de construcción musical? Y quiénes también han sido parte de tu historia. Eso es correcto. Mira, yo viajé a supuestamente seguir mi estudio universitario a Guayaquil, Ecuador. Allá viví tres años, participé en algún concurso de aficionados al rap, lo cual les gané. Y me llevaron a, tú sabes, a mis primeras grabaciones. A esa primera experiencia profesional. Correcto. Luego de eso, grabo una canción que se llama Tranquilo, que espero poder interpretársela a ustedes hoy. Y esta canción se hace popular, no solo en Panamá, sino en Ecuador, donde también teníamos una fuerte presencia. Y en mi regreso a Panamá, la gente de Sony Music se contacta conmigo. Firmamos un acuerdo de tres años con un disco por año. Luego de eso, que termino mi compromiso con ellos, sigo en otro proyecto con un gran productor panameño, Pucho Butamante, que pues nos lleva a Estados Unidos, a mí y otro grupo de artistas nacionales. Es un movimiento que se llamaba Los Dementes. Y bueno, ya después fui ganando, como quien dice, experiencia. Hice algunos proyectos a nivel, como quien dice, personal. Así como quien dice, independiente, pues. Luego, firmo nuevamente con Universal, con la disquera Machete. Esta lanza el disco Plan Calle, ¿verdad? Del cual se desprende el éxito Bata Bata, que nuevamente viene a llevarme a todas estas regiones que no había conocido. Con Sony Music viajé mucho por Sudamérica. Tuve un gran impacto, un gran éxito en Sudamérica. Y pues con Universal, como quien dice, rellené lo que hacía falta. Empezaron a llamarnos desde acá, de Chile, de México, de, tú sabes, de Perú, incluso de Europa. Y fue creciendo, como quien dice, el movimiento. Y luego de salir de Universal, me dije a mí mismo, tú sabes que, vamos ahora como artista independiente. Siempre estuvimos con esa lucha, ¿verdad? Con estos artistas de otras latitudes. No quiero mencionar nada. Pero tú sabes que en disquera es un poco complicado. En Sony Music venía de ser artista prioritario. En Universal no fue así. Lo que, tú sabes, me llevó o me obligó prácticamente a buscar una carrera independiente, ¿no? Y con mi manager decidimos, tú sabes que, vamos a hacerlo. Vamos a poner todo lo que tenemos. No solamente en nuestro presupuesto, sino en nuestro conocimiento. Nuestras ganas, nuestra fe. Y creamos este disco que se llama Urban City, donde se desprenden muchos éxitos que han viajado por el mundo. Principalmente la canción Zoom, que de nuevo me llevó a recorrer Latinoamérica y demás, ¿no? Esto me dio base para seguir construyendo, seguir haciendo más proyectos así a ese mismo nivel independiente. Y pues, gracias a Dios, aquí estamos con una carrera bastante saludable después de más de 20 años. Y contento de poder seguir haciendo música. Bien, hermano. Una felicitación también a la constancia, a la fe, al compromiso con lo que es cumplir un sueño. Eso es correcto. Tienes un emprendimiento que es tu marca de ropa, Emono. Eso es así. Emono, que también espero si me da la oportunidad. Por supuesto. Un dos en uno ahí para que conozcan un poquito de mi música. Emono es una de las canciones incluidas en este álbum que te comento, Urban City. Y pues se hizo muy, muy exitosa, no solo en Panamá, sino en México. Fue muy popular. Acá también en Chile, en muchos otros países. Y pues, alguien se me acerca y me dice, hey, ¿por qué tú no aprovechas esto y lo conviertes en una marca, en un movimiento o algo? Y ya era como una cosquillita que tenía desde hace mucho tiempo. Y dije, tú sabes que vamos a hacerlo. Emono es como un movimiento, una terminación de diferentes palabras que involucran a dos o más personas, ¿no? Como ayudémonos, tú sabes, encontrémonos, felicitémonos. Siempre como involucrando a la gente, ¿no? A la persona. Y entonces esas palabras le buscamos diseño y empezamos a hacer t-shirts. La verdad que el movimiento fue así mismo como la canción, tuvo mucho éxito, pero en principio lo hice como a manera casera, ¿no? A manera local en Panamá. Ya después por el éxito, tuve la intención de internacionalizarlo, hacerlo más grande. Pero lastimosamente, como las cosas que pasan en la vida, pues, hice una inversión con una gente en Perú. Todos sabemos que Perú, pues, tiene tremenda industria textil. Así es. Y eso es lo que estábamos buscando, ¿no? Calidad. Y, pero, hicimos un trato con la persona no indicada. Esta persona se vio envuelta en una situación de plagio y de falsificación de la camiseta de la selección panameña. Entonces, de la selección panameña de fútbol. Entonces, cayó, tú sabes, con la justicia y perdí básicamente lo que había invertido ahí. Pero aprendiste también. Pero aprendí, aprendí y estamos reestructurándonos y venimos con eso. De la parte de Ayudémonos, que es mi fundación, lo mismo se desprende de esta palabra, ¿no? Del éxito de la canción Émonos. Es un trabajo muy importante que desarrollas con este compromiso social que tienes también como artista. Eso es correcto porque la gente, alguien, mis padres, mis hermanos y personas allegadas me decían, porque tú siempre cuando te llaman de alguna fundación para un evento benéfico, etc., tú siempre dices que sí, tú siempre aportas, tú siempre apoyas. Pero, ¿por qué no lo llevas un poco más allá? ¿Por qué no te creas tú mismo una fundación en donde tú puedas desarrollar las cosas que verdaderamente te interesan? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, aunque es agradable y, ¿cómo se llama?, es valioso, ¿verdad?, cuando tú aportas, digamos, para los ancianos de esto y lo otro, ¿verdad? Pero cuando tú haces un aporte a lo que verdaderamente te interesa, ¿verdad?, que en mi caso son los niños. Yo vengo de un barrio humilde, ¿verdad? La música no solo me rescató, sino me protegió de muchas cosas que nosotros vivimos en el barrio. Lastimosamente hay mucho talento que se pierde en el barrio, de deporte, de música, de arte, ¿verdad?, que se pierde puesto que no son primeramente reconocidos, son descubiertos y tampoco mucho menos desarrollados, ¿no? Entonces caen en lo negativo, caen en lo malo, y esos son grandes talentos, grandes exponentes que nosotros perdemos. Entonces yo dije, quiero hacer una fundación que se enfoque en esto, que básicamente, yo recuerdo, yo fui a Disney, ¿verdad?, que es uno de los renglones que ocupo en mi fundación. Y cuando yo llego a Disney, yo dije, ¡guau!, ¡guau! Todo niño del mundo debe conocer esto. No así como yo, grande, ¿verdad?, sino niño que de verdad viva la experiencia tal cual. Y entonces ese es otro de los renglones que tenemos dentro de la fundación. Ya estamos desarrollando eso para que anualmente, pues, tengamos al menos un trip, un paseo con niños del barrio, niños humildes que puedan vivir esa experiencia. Queremos felicitarte también a ti por este trabajo social, ya que nosotros como Centro Cultural del Arte Callejero aquí en Chile, llevamos 16 años también trabajando lo que son talleres y el poder colaborar también con la comunidad. ¡Qué bueno! De poder entregar lo que ellos en un momento nos entregaron, nosotros también darlo de vuelta. Eso es así. Con esta gran carrera, con esta historia, con estos más de 20 años de carrera musical, ¿en qué estás actualmente? ¿Cuáles son tus proyectos en el presente? Pues, ahora mismo ya hice recientemente el lanzamiento de mi 16ª producción, se llama El Anexo 2, es un EP, ¿verdad? Y pues, que tiene un poquito de todo. La música de Latin Fresh ha pasado por muchas transformaciones. Yo inicié, como te comento, con el rap, con el hip-hop, pero me vi prácticamente obligado a transformarla, ¿no? Y hacer música, yo no le llamo comercial, sino música más alegre, más bailable, más divertida, puesto que si bien es cierto, el rap es un medio que te permite expresarte bien, como quien dice, tal cual, bien claro, bien explícito y directo al grano, ¿verdad? Lo cierto es que la idiosincrasia de los latinos, en términos generales, te hablo de toda Latinoamérica, es que somos bien alegres, somos bien, tú sabes, campechanos, nos gusta, tú sabes, relajarnos, pasarlas chéveres. Entonces, ahí es donde yo encuentro la dificultad que está teniendo o que ha tenido históricamente el rap en español, pues que, tú sabes, no encuentra ese lugar. Por ejemplo, ya cuando yo empiezo a transformar mi música, a hacerla un poco más alegre, me empiezan a caer el contrato para bodas, ¿verdad? Para quinceañeras, cosas que no sucedían cuando me dedicaba principalmente al rap, ¿no? Entonces, eso es lo que encuentras en mi música, ya te digo, estoy en mi 16ª producción, que se llama El Anexo 2, está disponible en todas las plataformas digitales. Eso es importante. Menciónanos, por favor, las plataformas comunicacionales donde las personas y los auditores del programa Radio Arcemos 1 pueden visualizar y escuchar tus trabajos. Seguro. Latin Fresh lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en Claro Música. Tú sabes, por regiones cambian lo que son las principales plataformas, pero estas son las más grandes. Latin Fresh 507 para mi canal de YouTube, ¿verdad? Lo mismo para Instagram, para Twitter, también me encuentran como Latin Fresh 507. El 507 es el código de Aria de Panamá. Cuando vas a llamar a Panamá, tienes que empezar con el 507 y ese es algo que me representa, ¿no? Así que lo espero. De hecho, recientemente acabo de hacer el estreno de un nuevo video que está disponible en mi canal de YouTube. La canción se llama Wine, es un danzal, tú sabes, que hicimos en colaboración con este chico colombiano, pero el productor de video es de Costa Rica, utilizamos una modelo de México. O sea, estamos... Es una mezcla, ¿no? América del Centro, después hacia el norte, y después hacia el sur, con los trabajos. Así mismo, así que nada, los invito a que chequen eso. Y pues, aparte de eso, lo que estamos haciendo ahora es desarrollar nuevos talentos, ¿verdad? Es como siguiendo la línea de la fundación, ¿no? Pero ya no tanto, como quien dice, buscando artistas de cero, sino ya artistas que tienen algo de desarrollo y estamos tratando de producirle diferente material pues para ver qué es lo que pasa, ¿no? Latin Fresh, a nombre del programa radial Somos Uno, difusión de la Black Music, el arte callejero y el Hip Hop Nacional. Queremos agradecerte tu participación en esta temporada año 2017 de este proyecto que difunde el arte callejero. Saludos para los auditores del programa radial Somos Uno. Seguro que sí, JP. Gracias a toda la familia de Somos Uno. Manténgase fuerte, manténgase unido, como dice el propio nombre, tú sabes, del programa. Los felicito por estos 17 años y que sean muchos más. Latin Fresh en la casa de Panamá, mi gente, Chile, Latinoamérica, todos los oyentes de la música underground, del rap, del Hip Hop, la gente que le gusta la cultura, el arte, de verdad que sí, felicidades. Mi gente, que Dios los bendiga, Latin Fresh en la casa, yes, sir. Latin Fresh en el programa radial Somos Uno nos presenta el tema en vivo y en directo. Tranquilo y émono. Es un dos en uno ahí para que se lo disfruten. Un mix de Latin Fresh en Somos Uno y va desde el alma, tus oídos. Mi nombre es Latin, mi apellido es Fresh, 100% puro como jugo squash. Son más de 20 años que vengo tirando plena, sigo en la faena, sigo fuerte en la escena, desde Mar del Plata hasta el Canadá, Europa y el Caribe, represento a Panamá. Como yo no hay dos, soy auténtico, soy único. Todo lo que tengo se lo debo a mi público. Oh, one, two, one, two, ey. Push your hands up. One, two, one, two, yo. Push your hands up. One, two, one, two. Oh, one, two, one, two, one, two. Dice, me levanto bien tarde en la mañana, pues me fui a un baile y llegué de madrugada. Le digo a mi vieja que hay para desayunar, y ella me contesta, vete a trabajar. La abrazo con cariño y le doy un beso, para recordarle que yo soy su hijo tierno. Es cierto, no miento, pero te comento, hay muchos que piensan que soy un muchacho inquieto. Tomo mi flup-flup como todos los días, enciendo el estéreo y activo una melodía. Dignas el teléfono y mi hermano lo atiende. Escucha, dice, brother, tu chica está caliente. Lo agarro y con calma le digo, ¿qué te pasa? Pero ella me grita, anoche, ¿dónde estabas? Deja ya la bulla, dicen todos los vecinos. Aunque me pase todo y eso, yo sigo siendo un pelao tranquilo. Hey, hablen lo que hablen, sigo siendo un pelao tranquilo. One, two, one, two. Mi nombre es Latin Fresh, como ven. Tranquilo que a la tienda por un par de cervezas. Pasan diez minutos y aunque no me lo creas, llegué primero inexplicablemente. El chino no me atiende, atiende a otra gente. Saco mi revolver y el pobre se asustó. Yo le dije, coge, calma que no soy un matón. Solo pasa dos six packs, se hago para picar y por error. Hasta me le fui sin pagar tranquilo. Hey, hablen lo que hablen, sigo siendo un pelao tranquilo. Somos uno. Mi nombre es Latin Fresh, como ven. Soy un pelao tranquilo. Yo, quieren arrestarme y yo soy un pelao tranquilo. Uh, no me acusen de esa vaina porque yo soy tranquilo. Queremos agradecer a todos los auditores que nos acompañaron en este nuevo capítulo de Radio, Televisión o Revista, el programa Somos Uno, difusión del arte, la cultura y la música nacional. Al equipo de producción de Black & Power y al Centro Cultural del Arte Callejero. Esto es Somos Uno y va desde el alma a tus oídos. Black & Power Producciones, Presa de Perro. Somos uno. Desde el alma a tus oídos. Los cantos. Un corazón. Los cantos. El JUTA de Perro. Los cantos. El sj toilet. Los cantos. El carbón. Los cantos. Loства.